Vivimos en una era digital, en una época moderna en la cual andamos a las carreras e inclusive se llega a sentir que el tiempo no es suficiente. Nuestra relación con la tecnología ha hecho que se desarrollen productos que nos brindan comodidad y nos vuelven en una especie sedentaria, incrementando los niveles de obesidad y enfermedades cardiovasculares. Con esto en mente, una compañía japonesa llamada Savix desarrolló una consola de aplicaciones para nuevos estilos de vida, en el cual el individuo interactúa con la tecnología, volviéndose en el controlador de esta. ¿Pero qué es Savix? Al verlo uno pensaría que es una consola de videojuegos como cualquier otra que se encuentra en el mercado. Pero Savix es mucho más que eso, se enfoca a tener un mejor estilo de vida y sus aplicaciones giran alrededor de eso, en activar a la sociedad. La decisión la tiene el usuario. Se puede adquirir el puerto Savix y después, dependiendo del gusto de cada persona, adquirir las distintas aplicaciones como béisbol, tenis, boliche o pesca por mencionar algunos, actividades diseñadas para que el individuo se levante de su asiento y retome la actividad física, aunque sea en la comodidad de su hogar. Esta consola ha evolucionado bastante desde su primer lanzamiento en Estados Unidos y Japón hace tres años, pero ha sido difícil que la gente lo acepte, ya que es un producto que requiere de actividad física, pero poco a poco el mensaje llega a las familias para ser una opción de diversión y deporte. Al desarrollar este producto, Savix se acercó con el actor Jackie Chan. Encontraron que tenían puntos en común y empezaron a diseñar una aplicación que se enfocara en actividades aeróbicas para que el usuario pudiera tener un estudio de ejercicio en su casa, el cual lo ayudará a quemar calorías y trabajar su ritmo cardíaco. Así nacieron dos aplicaciones, el estudio de Jackie Chan y el Power Boxing. Rápidamente se convirtieron en las aplicaciones más vendidas de esta compañía, siendo el J-MAT uno de esos productos más revolucionarios. So, the J-MAT is a food sensor based product. We've got four switches in this mat and we've got activities in the J-MAT cartridge where you're either in Jackie Chan's aerobics or studio doing some aerobics. You're in the water on Hong Kong Bay interacting with some kind of dance, exercise routine. We've got one at one mode where you're running through the streets of Hong Kong as Jackie Chan, dodging out of the way of obstacles and jumping over things. Savix permite al usuario divertirse mientras se ejercita. Es ideal para toda la familia y resulta de la fuerte necesidad de crear nuevas formas de ejercitarse y divertirse en esta nueva era digital en esta vida moderna. Para Hola California, Alejandro Musevito.